El Ministerio aseguró que ayer hubo un acuerdo con el PIT-CNT para tratar los puntos que reclaman los policías en el ámbito del Ministerio de Trabajo la próxima semana. Desde el punto de vista de la participación del sindicato policial en la reestructura de la Jefatura de Policía de Montevideo, no fue planteado por el sindicato en su plataforma, pero queremos dejar constancia que la reestructura no afecta las condiciones de trabajo de los funcionarios, sino que la beneficia. Vázquez señaló que en 2012 el aumento será del 20%, a diferencia de lo que ocurre con otros trabajadores del Estado. Puso como ejemplo que un agente de segunda en 2011 pasó de ganar 12.102 pesos a 15.315 de salario base. Desde el Ministerio indican que las medidas son inoportunas, ya que la mayoría de las reivindicaciones son improcedentes porque no corresponden su solución a interior o están en vías de resolución. Uno de los puntos de la plataforma de los sindicatos policiales es una disminución de la carga horaria, pasar de 8 horas a 6 horas diarias. Esto atenta contra los intereses de la población, ya que significaría una disminución de entre el 8 y el 10% de los efectivos, a pesar del esfuerzo que se ha hecho para ingresar nuevos funcionarios. Cuando las condiciones de seguridad y la población nos piden mayor presencia policial, el sindicato policial plantea, de hecho, menos policías en las calles, menos patrullaje y menos resultados. Cuando la obligación de la policía es bajar el número de delitos y brindar mayor seguridad a la población, este tipo de conflictos y este tipo de medidas generan más inseguridad y confunden a la población.